Look, if you had one shot, let's go inside the cash Arms are sweaty, knees weak, arms are heavy One opportunity, separate the weak from the opposite Lose itself in the music, the moment What do you want, give up, let's go inside the cash One shot, in one moment, would you capture No more pay, let's go inside Or just let it slip Gritos que se escapan de mi tórax, rompo en trozos las promesas de años que duran horas Mitos que se escapan de sus bocas, rompo en trozos los adornos de esos buitres que aprendieron de esas zorras Astutas, putas frases que juran y perduran, el mismo tiempo que vulgarmente se pierden Vienen a joderme pero no pueden morderme, no hay carroña que puedan sacar de este cuerpo fúnebre Mírame en la cara, sucumbe al hedor que te llega de la nada Mis versos te dan miedo, soy de hielo y tú sin ropa, te ahorcan los latidos de terror El chaval pequeño y débil que humillaba se cargó tu ecuación, precaución Entro ya a la acción, yo no more, time's over Siento ya la euforia, va a ser postro fin, empieza ya mi historia Listen, no more pain for me Riding for my muse, entering the music My pain inside is so massive My anger overflows while I'm rapping on the flow My rage, no it is, it's out of control Riding for my muse, entering the music My pain inside is so massive My anger overflows while I'm rapping on the flow Leaving the traces of my heart and I am You hurt your knees, did you feel the decrease? I beat you with the grace that you miss, catch this You cannot be brave, saying my name Your knees are shaking, I'm medicating All the illness that you get after this breathing My heart is beating, levitating I'm making all these bitches shut the motherfucking mouths I keep bleeding, their tears feed me But I'm still hungry, I'm the leader Charing up the gain until this end, surprise I form Asesino, testigo y tan atorío Soy el número uno, solo un puesto en el podío Sobrío, sonrío cuando hago tu bodrio, ebrio Los gritos de becerros que están sordos, gordos Los versos que me cargo, rellenos de verdades Qué difícil no usarlos pa' explotaros como esclavos Ser mis putas ratas experimentales A ver cuánto aguantáis mis inyecciones mortales Riding for my muse, entering the music My pain inside is so massive My anger overflows while I'm rapping on the flow Leaving the traces on my heart and I am Parto los deseos, menos credos Tengo un sendón latido que me parte el pecho Leo los temores en tus ojos, golpes férreos Aborregos que conozco y que van de que están hechos Pero solo están curtidos los que desde niños Fueron escritores de temores que vivían en sus sueños Me hicieron cuanto quisieron pero ahora me toca a mí Listen, no more pain for me, no more pain for me I already have a dream, no more pain for me, no more pain for me Cuántas veces te repito pa' que entiendas Si te plantas enfrente ya sabes lo que te espera No more pain for me, no more pain for me I already have a dream Me hicieron cuanto quisieron pero ahora me toca a mí Listen, no more pain for me Riding for my muse, entering the music My pain inside is so massive My anger overflows while I'm rapping on the floor My rage, no worries, it's out of control Riding for my muse, entering the music My pain inside is so massive My anger overflows while I'm rapping on the floor Leaving the traces on my heart ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.